Busca primero el reino de Dios y su justicia divina Él te dará las demás cosas, aleluya, aleluya Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado Vivamos y demos testimonio, queridos amigos y amigas De lo grande que es nuestro Dios Mantengámonos firmes en la decisión de vivir como Cristo Y tener la confianza de que, al hacer su voluntad Estamos construyendo el reino de Cristo en la sociedad Ganándonos y asegurándonos el cielo En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén Del Evangelio de San Lucas En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos Les echarán mano, los perseguirán Entregándolos a las sinagogas y a la cárcel Y los harán comparecer ante reyes y gobernadores Por causa mía Así tendrán ocasión de dar testimonio Hagan propósito de no preparar su defensa Porque yo les daré palabras y sabiduría A las que no podrá hacer frente Ni contradecir ningún adversario suyo Y hasta sus padres y parientes Y hermanos y amigos Los traicionarán Y matarán a algunos de ustedes Y todos los odiarán por causa mía Pero ni un cabello de su cabeza perecerá Con perseverancia salvarán sus almas Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Hermanas y hermanos muy queridos En el Señor Este miércoles Le rogamos al Señor Que a todos los que ya murieron Les conceda el descanso de la luz y de la paz Y como dice el salmo que nos entrega la iglesia hoy En el cántico de Daniel Que todos glorifiquemos al Señor con himnos Por los siglos de los siglos Unidos a toda la obra creadora Que el sol y la luna Los astros del cielo La lluvia y el rocío Los vientos, el fuego, el calor Bendigan al Señor Y si lo tiene que hacer la naturaleza Y lo puede hacer la naturaleza En virtud de su Creador No menos nosotros Que no podemos quedarnos callados Y silenciarnos Cuando estamos llamados A glorificar a Dios El Evangelio de San Lucas Nos pide hoy Poniendo en los labios de Jesús Una enseñanza a los discípulos Fortaleza Sí, hermanas y hermanos El creyente debe ser en este tiempo Un signo de contradicción Nosotros no podemos contemporizar Como lo está haciendo el mundo Atreviéndonos a llamar como bueno lo que es malo El ser humano tiene capacidad de discernir Y de llamar malo a lo que es malo A lo que contradice a Dios Y a lo que contradice la plenitud del ser humano Sin miedos y sin cobardías El creyente debe ser radical Sí, radicalmente en contradicción con el mundo El creyente no se paganiza El Papa Francisco Ha invitado a los creyentes A no dejarse robar La esperanza A no dejarse robar la alegría A no dejarse robar El derecho a cielo A no dejarse robar La paternidad que Dios nos ofrece Sí, hermanas y hermanos No nos dejemos robar lo que nos es propio El Señor nos ha mirado con benevolencia Con compasión y con misericordia Por lo tanto Llamados a ser signos de contradicción Ruego a Dios Conceda la gracia del Espíritu Santo Que nos haga fuertes Aunque a veces nos hagan bullying Nos marginen Y nos excluyan Porque somos diferentes Porque somos distintos Porque somos signos de Dios para el mundo Amén Amado Señor Jesús Dame la gracia De permanecer y perseverar firme Hasta el fin de los tiempos Amén